Y me asusto otra vez Muy buena gente, ¿cómo está YouTube? Tanto tiempo, eh Fue una semanita que dejé de subir vídeo Y wow, la verdad yo decía yo No, aquí se me van los subs, porque la verdad Mi canal está muy Muy equilibrado, ¿no? O sea, entre de que subo de vídeo Si no, pues bueno Hay vida social, ¿no? Al menos Pero bien, ¿cómo está YouTube? Esta vez vamos con un poquito de terror La verdad vi este jueguito Y la verdad es que me dio curiosidad Porque es uno de mis juegos favoritos De la Nintendo 64 Que es nada más y nada menos Que Super Mario 64 Pero diferente Y bueno, se supone que es un punto exe de Super Mario Y bueno, me daba mucha curiosidad probarlo Así que vamos a ver de qué va esto Porque la verdad no sé de qué va Pero muy bien Empezamos esto Aunque voy a quedarme ciego Y una vez se los digo Pero bien Empezamos con esto Desde que se haga el vídeo muy largo, ¿no? A ver, Start Me supone que es un juego en primera persona, ¿no? A ver Mira como me pega un screamer De verdad A ver, ahora sí está un poco más fluido Le he bajado un poquito los gráficos Para que no se me laguee tanto Pero bien Joder, si yo no veo ni una mierda A ver E Esto es para leer Eh, hola Mario Soy yo, Bowser Eh, te he dejado estos leteros Para que Ah, bueno Esto son las teclas Ok, con esto corro Shift Nada La E no hace nada Ah, ok Ahora sí veo un poquito ¿Dónde diablos estoy? Ah, bueno, bueno, bueno Ya me orienté Estoy en el castillo de la princesa Por lo que parece, ¿no? ¿Eh? Por un momentito se queda andando solo Ok, por favor díganme que no tengo ¿Y esto? Eh, sí Ah, quiero Mi nivel La leche Bueno Vamos a ver qué tal va De todos modos De verdad ¿En qué estoy andando? ¿En esponjas? Venga Eh Ábrete Ok, eso ya me da mala espina Hace la misma introducción Que el del Silent Hill Ay, en serio A ver Me cago en la leche Todo esto es muy oscuro De una vez se los digo Me van a pegar un screamer Y Ya hasta me da cosa Imaginármelo Estos .exe tienen esta maldita maña De que siempre, siempre, siempre O sea Te cal Te tranquilizan Para después pegarte El screamer de tu vida Eh Eh A ver Eh, bueno ¿Qué tenemos por acá? Eh, recuerdas este trabajo Eh, que lo que esperas Salta la pintura Pintura Ah, bueno Tiene la misma textura Que el de la Que el del Silent Hill 64 Ok, vámonos Taratatarata Cálmense Joder ¿Puedo meterme aquí? ¿Puedo meter? No, no puedo meterme ¿Dónde? Me desorienta un poco La gran oscuridad Que tiene este juego De verdad ¿Y esto? Eh, espera Eh, no Mentiras Warning Eh, peligro Eh, no sé qué No sé cuánto Tranquilitos Tranquilitos todos Que esto no me la va a hacer Me pregunto Si esto me da A teletransportarme Por acá No hace nada Ah, chicos Esto me tiene muy tenso ¿Puedo transpasar esto? ¿De verdad? Bueno ¿Y esto? El Chop Cadenas El Chop Cadenas Me cago en la leche ¿Cómo? ¿Qué horrendo suena esto? ¿De verdad? Ay, no hagas Que el Chop Cadenas Se levante O te va Eh, ok Ya me dio mala espina Esto, a ver Y si me voy por abajo Ah, no me jodas Presiona Control Ah, entiendo Ya lo entiendo A ver Está metiendo la lengua En la oreja Me cago en la leche Me cago en la puta madre Ah, ah, ah ¿Qué, qué puta? ¿Te estás follando? ¿Una perro? ¿Qué cojones? Ah Ya 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 No voy a verlo Me quillao, me quillao Me quillao, me quillao ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, puta madre! ¡Ah, puta madre! ¡Hombre, no! El Screamer vino lento ¿Eh? Vino lento ¿Qué son estos pelos? O sea, de verdad me asusté ¿Qué son estos pelos? Tengo el mismo pelo Que de mi personaje Silverbite Venga, venga, venga Acomódate bien Venga, no ha pasado nada Chicos, no ha pasado nada Esto es Halloween, ¿eh? Esto tenía que pasar Un momento ¿Sigo vivo? Ah, ok Regresé Ok, aquí voy a ir lento Me cago en la reputisima Me cago en la reputisima A ver, ¿puedo escalar por aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una! Y me asusta otra vez Y me asusta otra vez Uy Uy, 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 uy ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Su puta madre! ¡Puto perro de mierda! ¿Qué? Pasado Sí que sí Sí que sí A ver, que me desoriento ¿Dónde diablos estoy? Eh, esas son las plantas Esta es la roca ¿Debería estar por acá? Eso mismo, querido Miren, chicos Miren qué tal, ¿eh? ¡Vámonos por acá! Pienso yo que puedo, ¿no? Sí, sí, sí Claro, claro, claro que sí ¿Cómo me vas a venir a decir que no, eh? ¿No me entran las pelotas? Parece que no Vámonos Trato de estar calmado, ¿eh? Me cago de ¡Puta madre! Me cago de ¡Puta madre! Le juro que no me lo esperaba Este juego ya me tiene Pero hasta Hasta aquí Ah, ja, ja Ya you have You choose Tú, eh Elegido, algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero Este tipo salta muy raro Mario, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Hermano, a ver ¿Salta? Sí, sí Esto creé yo A ver Vamos a hablar un poquito Para calmarnos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejen de decirles que Esto en los juegos de terror Es un clásico Así que no voy a coger eso Y de coña Me encantaría meterme ahí, ¿eh? Aunque pensándolo bien mejor, ¿no? Está muy oscuro Eh ¿Qué te...? Cálmense Cálmense A ver Listen Escúchame Con cuidado Algo de no sé qué Que no escuches A ver, ¿qué ahora hay? No puedo llegar todavía Ya me tengo acostumbrado a ti Cálmate, por favor Eh Find another way ¿Quién sepa inglés? ¿Qué leas esta putada? De verdad Soy un manco para el inglés yo No me critiquen Ya Todo tranquilo Por el momento Eso me gusta ¡Hala, hala! ¿Qué te pasa en la cara? Ah, ok Tiene que sacarme ¿Qué basado? ¿Qué está pasando? Ay, es el típico pasillo del terror A ver Ah, lo siento, Mario Algo de este coso ¿Qué me estás contando? ¿Tengo que matarlo? ¿Y qué es eso? No sé Veo como unos colores allá ¿Qué pasa aquí? No puedo correr Me encantaría, por cierto ¿Listo? No te preocupes Al monstruo Lo que sea que sea eso Voy a ver algo Yo estoy paranoico, ¿eh? Cuando estoy paranoico es cosa seria Vamos ya Vamos ya Sin temor, Silverbite Sin temor Estás con todos aquí Yo los cuido, chicos Yo los cuido Venga Vamos a ver qué tal Ok ¿Se oye lava? Se oye como la lava de Minecraft Pero miren Pero miren Lo que me están pidiendo Estos sádicos ¿De verdad? ¿Son tan sádicos? ¿De verdad? Me toca matar al pobre Se puede ser tan sádico en la vida Hombre, qué Qué fuerte La madre que lo parió Una estrella ¿Una estrella por matar Asquerosamente feo O al tipo este? Ok Corre Mario Corre Mario Antes de que venga su cadáver Y me pegue un buen susto Corre Mario Corre Corre por favor Chicos Ya espero el screamer De verdad A ver Toma ya Vamos por la estrella Me imagino Qué iba a decir ¿Qué sigue? A ver Esto no se acaba Hasta que se acaba Chicos Eh ¿De verdad? ¿Será porque le bajé Los gráficos Que se ve así? Es posible Pero mejor eso que nada La verdad que está funcionando Esta carajosa Bueno Chicos Creo que lo voy a dejar Por acá La verdad que quiero dejar Este juego Como un inicio Si quieren que lo siga jugando Pues me parece Bastante bien What the fuck Empecé a ver algo No Estoy así paranoico Cuando uno de los juegos de terror Me pongo paranoico Venga Lo vamos a dejar por acá La verdad que ha sido Un jueguito Bastante Creepy En el término De los sonidos Y el ambiente O sea Es que no veo nada No veo nada Para esto Hay que tener una luz Muy baja Y esta puta luz Voy a cambiarla Porque de veras Para cuando juego Juegos de terror No me sirve para nada Pero bien Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Gracias por ver el video Por cierto Y bueno chicos Like si te gusto ¿Eh? Cuanto tiempo Tengo de no decir eso La verdad no me gusta Presionar a la gente Con los likes Ni nada de eso Solo hago por entretener Pero venga Nos vemos Hasta el siguiente video Chicos Chao Chao Chau 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 Gracias.